¡Hola niños! Bienvenidos a su clase de artes plásticas. La actividad de hoy va a estar llena de acción porque lo que haremos es... Action Painting. También conocido como pintura de acción o gestual, es una técnica usada en... El arte abstracto. Este tipo de arte tiene tres características fundamentales. Debe ser espontáneo, energético y libre. Y para lograr eso le debemos poner especial atención al movimiento. Aquí no hay tema ni concepto. Lo más importante es cómo aplicamos la pintura. Para que se inspire, aquí unas obras. Pollock daba color a sus lienzos sin tocarlos, dejando gotear la pintura de un pincel. El artista se mueve alrededor de la tela asaltándola por todos sus lados. Normalmente aplica la pintura con pinceles anchos y escobas, realizando rápidos movimientos. Las composiciones de Klein surgen de un juego alternado de capas superpuestas, en el que el negro y el blanco se cubren una y otra vez el uno al otro. Bedoba aplica los colores húmedo sobre húmedo, por lo que se mezclan y quedan difuminados. La superficie del lienzo no tiene una estructura, una orientación o un centro. Entonces vamos a prepararnos. Lo primero es proteger el área donde vamos a trabajar. Es importante cubrir porque no queremos manchar los muebles o las paredes. Y tampoco nosotros. Por eso, usen su mandil. Muy bien, para el primer ejercicio usaremos un pincel o brocha de pelo suave, acuarelas líquidas, tinta china y papel blanco. En este primer ejercicio vamos a tratar de que nuestros trazos sean muy fluidos. Vamos a empezar y vamos a dejar que nuestro movimiento fluya hasta que veamos y nos guste. Gracias por ver el video. En el segundo ejercicio vamos a usar un pincel de cerradura o un cepillo de dientes viejo, pintura acrílica y un papel de color. En este caso yo voy a usar negro. Vamos a tomar un poco de pintura con las cerdas del cepillo. Ahora simplemente salpicamos nuestro papel, moviendo las cerdas con nuestros dedos. Repite tantas veces con diferentes colores hasta que te guste el resultado. Repite tantas veces con diferentes colores hasta que te guste el resultado. Por último también usaremos pintura acrílica, pero esta vez la rebajaremos con agua para que quede un poquito más líquida. Y la aplicaremos igual con un pincel. Lo que haremos ahora se llama dripping, que significa goteado y básicamente eso es lo que hacemos. Chorreamos la pintura en el papel y así continuamos hasta llenar el espacio. Si no quieres que los colores se mezclen demasiado, pinta un poco, deja secar y vuelves a pintar. Chorreamos la pintura en el papel y así continuamos hasta llenar el espacio. Chorreamos la pintura en el papel y así continuamos hasta llenar el espacio. Espero que con estas técnicas puedan hacer obras muy expresivas. Nos vemos la próxima. No dejen de crear. Adiós. Amor, no me hagas reír. ¿Qué no puedes? ¿Te estoy esperando? No es justo.